Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Tú eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas por ti Señor Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que con su muerte te dio la vida Hoy eternamente la salvación Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Ama a quien tanto Ama a quien tanto Ama a quien tanto A ti te amaba Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Nunca te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansia encontrarte Ansia encontrarte Bríndale honra Bríndale honra Bríndale honra Que te da paz Tu amor Ya me' olvidaré Ya me' olvidaré Oh Hey chief On 4 Ya me' olvidaré y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Oh alma mía, oh alma mía. Gracias.